A pesar de ser fin de semana, el área de restaurantes y ventas de mariscos ubicados en el mercado del mar lucía vacío. Y es que según los comerciantes, sus ventas han bajado después de que el Ministerio de Agricultura anunció la peda de algunos productos del mar. Hay veces la gente entiende mala información y cree que es todo. Sin embargo, todas las delicias de los otros mariscos, el pescado, los camarones, eso no sufre ningún daño porque es un alimento, es algo que no está estático como la ostra y las conchas. La afluencia de comensales ha disminuido, pero ¿sabe usted cuáles son los productos que está prohibido consumir? Por ejemplo, el curil o concha, curililla, casco de burro, ostra de piedra o nativa, ostra japonesa o del pacífico, almeja, mejillón, caracol marino y abulón. Los demás puede consumirlos sin ningún problema. Hay gente que psicológicamente piensa que todo lo que es el producto, todo afecta a lo que es la marea roja, ¿verdad? Y pues sabemos que lo que se trata de pescado, camarón, langosta, jaiba, todo marisco que se mueve en el mar, eso no afecta. El camarón, el calamar, el pescado, eso no tiene nada que ver. Eso está permitido. Según las reglas que nos han puesto la Unidad de Salud, el Ministerio de Salud, es que nada más la concha, el caracol y creo que la almeja, es la que no se puede consumir ahorita. Ellos esperan que la clientela aumente, pues por ahora sus ventas no son las mejores. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.